En horas de la mañana de este jueves, autoridades de la Municipalidad de Iquique retiraron la caseta del estacionamiento del Casino Dreams, por falta de permisos cumpliendo así con lo estipulado en el Plan Regulador de la Ciudad. El caso fue notificado a la empresa Concesiones y derivado al segundo juzgado de policía local. Nosotros como Dirección de Obras regulamos la ciudad a través del Plan Regulador y a través de la Ley General de Bremio de Construcción. Y la ley indica que para tener cualquier construcción tú necesitas sacar un permiso de edificación y después para el uso una recepción final de la edificación. En este caso, esta caseta no tiene permiso, no tiene recepción y es una construcción. Hasta ahora no se conoce si en este lugar se continuará cobrando por estacionamiento. Es que eso es parte de una concesión que entiendo yo que se hizo en el periodo de la alcaldesa y no es materia que yo tenga que ver en este momento. O sea, si debieran seguir cobrando, pero ya no a través de una caseta, sino que a lo mejor como lo hacen en el centro con el guardia que les cobra, que es lo normal, yo creo que debieran hacerlo. El director de obras municipales manifestó que gracias a estas acciones legales se lograron recuperar estos espacios públicos. Por su parte, los usuarios esperan que con esta medida se termine de una vez por todas los frecuentes tacos en la entrada del casino.